El Congreso del Estado dio los primeros pasos para desaparecer la figura de la Gran Comisión y dar paso a una junta de gobierno y coordinación política al aprobar reformas a la Constitución de Quintana Roo en materia de funcionamiento y organización del Poder Legislativo con las que se busca reconocer la pluralidad de todas las fuerzas políticas y garantizar su participación en la toma de decisiones. En la sesión del periodo extraordinario en que los trabajos estuvieron presididos por el diputado Jesús Etina Tejero, el Pleno de la XV Legislatura también avaló diversas modificaciones a la Constitución local para establecer el principio por persona, así como para garantizar los derechos político-electorales de aquellos servidores públicos que decidan participar en contiendas electorales. Además, se modificaron disposiciones constitucionales para establecer un mayor número de elementos jurídicos para dictar precedentes de las reformas de la Constitución local. Ahora se requerirá la mayoría calificada de los ayuntamientos y se prohíbe tramitar reformas constitucionales bajo la figura de la obvia y urgente resolución.